Pero mala mía, baby, creo que me ganó el alcohol Tus ojos me miran, siento el valor Tu amor me consume, es un ardor Broken hearts, lágrimas en la arena When I come through, si es los enverme, nena Mi beso queda bajo la luna llena But I go home, my love es una cadena Me perdí en la noche, busqué consuelo Pensé en tu amor, pero fallé de nuevo Las series nos muestran historias de dolor Pero es la vida real, mi amor, no es ficción No soy perfecto, ni en canciones de la vida La realidad es dura y a veces nos olvida Tóxicos en pantalla, la vida es diferente Quiero ser mejor, ser tu amor para siempre Broken hearts, lágrimas en la arena The night confuses, los envenenan Mi beso queda bajo la luna llena But I go home, my love es una cadena Maldita sea No quiero vivir una serie contigo Prefiero la realidad, mi amor es más sencillo En la vida real podemos ser sinceros No hay guillones, solo tú y yo, mi cielo La realidad nos da momentos tan bellos No hay cámara, solo nuestro reflejo Prefiero tu amor sin alma ni mentiras La vida es mejor cuando estás en mi vida Broken hearts, lágrimas en la arena The night confuses, los envenenan Mi beso queda bajo la luna llena But I go home, my love es una cadena Maldita sea La vida real es lo que quiero contigo A mi lado sin ningún Pero las series y canciones son solo ficción La realidad contigo es mi bendición La realidad contigo es mi bendición